La verdad muy solidario dentro de la cancha, soy un jugador ofensivo, no soy marcar tantos goles, pero en mi carrera la verdad por la posición en la que he jugado he metido muchos goles. Me gusta mucho también asistir al centro delantero o al compañero y a la hora de no tener la pelota también me gusta que se me dé esa responsabilidad de marcar y ayudar al compañero, que creo que cuando entramos en la cancha por más que uno tenga características ofensivas o defensivas a la hora de marcar y cuando el equipo no la está pasando bien hay que ayudar. Muy competitivo el equipo, hay jugadores de todas las características, eso le da muchas opciones al entrenador, después vienen torneos duros donde prácticamente no va a haber descanso y bueno, tenemos que estar todos disponibles para que el entrenador opte el mejor once para jugar cada encuentro. ¿El demonio promete muchos goles? Ojalá, Dios quiera, lo principal es que ganemos, me parece que eso sinceramente es lo que me gustaría prometer, ganar la mayor cantidad de partidos posible, que la gente se vaya contenta, que nosotros como equipo estemos en alza y que estemos contentos con lo que hacemos. El objetivo es como lo fui haciendo en cada lugar que me ha tocado llegar, que es alcanzarme, que no me conozca, que me conozca, tratar de ser importante en mi equipo, entrando o jugando desde la banca, no tengo ningún problema en ese aspecto, quiero ser un aporte importante para el equipo y eso es lo principal, después los objetivos que puede tener cualquier jugador es ir por lo máximo, tratar de ganar la mayor de las competencias que juguemos y ojalá fin de año se nos dé.